Dale, que no has reventado. Papi, no quito ahí, pues. Eso que es la... ¡Oh! Le mojaste este león. No, pero... No, no es mucho. Dale, ya. ¿Verdad o reto? Reto. Ok. A ver, ponélo. ¡Je, je, je! Que me vayan a traer un saco que me va a tener calzoncillo. ¿Y a dónde le vengo? Allá hay bastante. No importa, yo no sé dónde lo vas a ir a probar. En esas cajas de agua hay bastante. ¡Allá en su caja hay uno! ¡Allá hay luz! ¡Je, je, je, je! ¡Se lo meten! ¡Ay, la dicha sapiruluda te va a ver! ¿Y cómo diablos se abre esto? ¡Con fuerzas, macho! ¡No hay ni uno! Aquí queremos uno, mira. Allá en la otra caja, diablos. Dale, tú no ha muerto. No, ha muerto no. ¿A dónde? ¿A dónde está? No, no. ¿A dónde está? Ahí lo tenemos que sacar porque no va a ser. ¡Sí! ¡Ay, yo pesqué alguno grande, vieja! Hoy sí me bajó. No, hoy no hay. ¡Ay, en la caja de nosotros aquel día había uno! ¡Búsquelo, Nayeli, búsquelo, por favor! ¿Qué tiene eso? Si un sapito es un sapito, no tiene nada. Y allá va uno de hambre. ¡Ay, no está! ¡Qué bueno! Gracias. ¿Ponele otro? No, porque los sapos no les tengo nada miedo. Sí. ¡Cállese! ¿A ponerle otro, Karen? Se libró, ni mal. ¡Ponele un sapo ahí vivo! Sí, se mantiene. Se mantiene. ¿Tienes caja de mi nana? Está muerto. Sáquelo, pojo más porque me va a ceder todo. En esa es que está muerto. ¿Dónde está? ¿Quieres abrirme? Este ya la vieja, ya está goteando. En el baño del muchacho nos irá a buscar, vos tal vez hayas alguno. No, pero llevo, Marte a la regalcha, venite, me has pomado. Venite, te vamos a poner otro, man. Es el sapo muerto, le habías dicho que me metieron. Que me pongas la cubeta en la cabeza, la voz de la basura, y que el baile es sexy como eso. Dale. Te cambias el reto, la Milena. ¿Qué? A ver qué da. Ahí está, mamá. Bueno, si no puedo decir ella, yo te lo voy a decir. Que te pongas la cubeta en la cabeza y que hagas un baile sexy aquí con esa cubeta. ¿Con cuál cubeta? La cubeta. ¡No, hombre! ¡No, no! ¡No! ¡Venga, venga, papá, le toca! No, no era con esa, venga, le toca. Era con aquella. No, pero es que no, hombre. Venga, le toca. Ponga el lomo. Es que es demasiado. ¡Eh, espérate, vuelta! Es que ella no va a pegar en ese mismo lado, que aquí tiene fila esa onda. ¿Para allá? Tuvo suerte que a la primera se le destripó, mira. Ni mal relleno. Se ve bien llena. Dale, pues. Es que sí tenía que ser llena. Karencita chula, preciosa, la niña. ¿Usted va a tener ese cumplido? ¿Desquítese? ¿Verdad, Borreta? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Es que yo, la verdad, la cosa que le tengo que preguntar a ella, no le he visto en nada. Cosas así, pero graves. Ah, ok. En cambio, vos sí, vos es la prima de ella y vos la has visto desde ella. ¡Uy! Muy atrás. Yo la conozco desde muy atrás. Ok. Una vez le dije que me iba a la alquilla y me lo dio. Es que a jefe pidió y le dije que no. Va. Otra vez. Soy mala yo, va. Este. ¿En su momento llegaste a querer al negrito? Sí. Ah, dijo que sí. Deja de estar inventando vos. A traer las vejigas, iba. Mirate. Deja de estar inventando vos. Va. Hoy dale. Hoy dale por Karen, otra vez. La Nayeli, la Nayeli, ¿qué le hagan? Oh, sí. Esta Nayeli se ha salvado vos. Ay, pero... No, va afuera. Va afuera. No, cómo le hago. Deja de estar inventando. Que así me lo han hecho a mí también. Así me lo toco a la tienda de Dios. ¿Verdad o reto? Reto. ¿Verdad? Reto. Ah, reto. Vamos a mirar, muchachita. Que se embadurne el de lodo, el pelo. No, babón. Después me va a acostar acá. Apúres. Después me va a acostar. ¿Le ayudo? ¿Le tengo que ayudar? No. Bien, porque es peligroso y no se lo embadurna bien. No. Digo, ¿no? Te voy a echar más finito para que te cueste el pelo. No, babón. Ya, babón, no abuses mucho. Abusadora. Abusadora. ¿Qué sabe cómo no va a ser? Ay, la loba. Me cayó en el pelo. Vaya, pero... Cabecita negra. Ya, mamá, ¿qué? Por eso, así no. No, no, no. Oye, dele usted a Nayeli. Nayeli. Usted, yo quiero que... ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Reto? Ok. Va. Dale, vos. Póngale uno, pues sí, va. Ay, Dios. ¿Qué le puedo poner de reto? Anda, moja. Que me vaya a poner mangos ahí en el tijito ahorita. No, mangos. No, mangos. No le dijimos uno. ¿Qué no ve que yo...? No sé si hay un papito. Sí. Ay, usted tiene que hablar de los monos. No vaya a descartar tampoco. Sí, no vaya a descartar. No, que queremos ir a escuchar la puteada que le va a dar. No, me lo voy a dar un recalito. Su misión es traer seis mangos. No, seis, no. Muy poquitos. Todos los... ¡Ah, qué estén! Cállate, decíame, no le hubiera dicho porque no le cambian el reto. No, ya... Gracias, no lo sabe, hija, mamá. La canteaste, Karen, fallaste en ese reto. ¡Vecinos! Se les avisa que están robando los mangos. Y corta los tiernitos también, no hay. Y que busca los más tiernitos. Tienen que buscar los más tiernitos, Naye. Mira, hasta bajitos están. Miren, gente, los mangos. Mañosas. Llénenos, apurense, aprovechen. La cabra, la cabra. Mañosas, sí, eso es de ella misma. ¿Vas a caer a la cabra, Naye? No, no. No, no. No, no. Karen, bastantes, mija, para comer con chilito. ¿De qué crees que te hacía? Vamos a ir a traer chile tajín allá al súper. Chile tajín. Sí, no sabías cuál es. ¿A vos te gusta el chile polando? ¿Vos me vayas a decir nada a usted? No, no. Callar. No. Bien, me dijiste que tenía una prima que no era alentada. Karen, ahí hay más mangos tiernitos. Esos tiernitos quiero yo, mira. Bájamelo, deja de estar de turbia. Y usted se me sube arriba a cortarme aquellos maduros que están allá, miren. Mira, la va la cabeza porque tiene una pica. Me parezco un nido de hormiga. Miren cómo se le tira la cabra usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted cree que yo voy a poder correr ahí como ando? Ya no descalza. Miren, estas bichas andan robando los mangos. Así se roba el que no robó mangos en su época no ha sido salvadoreño. No, 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 no. Maduro, dices. Maduro del sol están. Vea Karen, ahí cayó uno. Ahí cayó uno, mi cariño. Vea qué rico están. Vale. Puré pues, salga de ahí, ve. Allí, puré de cabra. Allí. Cuidado. Cuidado. Ahí hay hormigas, ahí hay hormigas. Sí. Exacto. Miren, gente, cuánto mango. Para comer con chilito, salita. Esto no es, esto no son ganas de comer mango, esto es hambre. Esto es hambre salvadoreña, por si no sabían qué era. Y el que no se, mi hijo, ni mal, es más aturrado que mis cachetes. Pero vieran qué rico están, vieran qué rico están. Mami, mami. Va y lávelo, pues. ¿Vas a lavarlo? Animales más aturrados que. Mira, mami, aquí está. Tus patricias, pues. ¡Alú, mi amor! Quiero ver a Karen, hermano. Están bien ricos. Y están, ellos no están maduros, maduros del verbo que ellas hacen. No. O sea, ve, ¿a qué me recuerdan a los mangos? A la estafa que nos dieron a nosotros en Sonsonate la vez pasada. Sí, vale, exacto. Ah, mañana en los otros videos nos van a ver parodiando en la pasarela. Vamos a, voy a retar a Omar en los otros videos. No, pero no ha cumplido todavía el reto. Hoy vayas por el chilito y las alitas y me los pelas, por favor. Nosotros vamos a regresar en el otro para que vean cómo vamos a quedar ahorita con, 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 cómo se llama. Ya ahorita vamos a dejarlo de las botellas y vamos a amarrar, vamos a amarrar a uno por uno y que le tire. Y si le pega, gana y si no, le toca reto. Vamos a ponerlo en la pared, así. Digamos, va, yo me voy a poner en la pared y la Nayeli me va a tirar a mí. Pero la Nayeli va a estar amarrada, no me va a ver. O sea que ella... Y usted va a estar amarrada también. No, yo no. Usted va a estar amarrada. Pero usted no se va a mover. No. O puedo estar yo amarrada y usted me tira y yo me las estoy esquivando, usted va... Pero así amarrada. No. Como sea, pero de que se va a hacer y ya no se va a hacer lo de las botellas, sino que las puras vejigas. A ver cómo salimos.